Antes de poner fin a 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizará dos inauguraciones más. La primera es hoy, con la megafarmacia en Huehuetoca, de la que se desconoce si contará ya con sus anaqueles llenos, con los medicamentos de todo el mundo, como lo dijo el mandatario, quien indicó que será el ejército el encargado de repartir los fármacos. La segunda será el 31 de diciembre, con la puesta en marcha del segundo tramo del Tren Maya, para lo cual se detuvo por cuatro días la obra que se había inaugurado el 15 de diciembre. Ante la demanda de personas de todas las edades que buscaban inmunización contra COVID-19, las vacunas de la farmacéutica Pfizer que aplicó este 28 de diciembre la Cruz Roja resultaron insuficientes. La benemérita institución aplicó el reactivo en cinco de sus sedes en la Ciudad de México y Estado de México, Lilas, Hospital Central de Polanco, Toluca, Naucalpan y Cuautitlán, con un costo de 785 pesos para los interesados que fueron citados a las 9 horas. Al no alcanzar la aplicación, muchos ciudadanos que se presentaron a las cinco sedes expresaron su descontento y desilusión. Conciertos en el Zócalo, gratuitos. Lo cierto es que no tanto. Los shows de Rosalía, los fabulosos Cadillacs y Grupo Frontera costaron 32.9 millones de pesos. En promedio, cada contribuyente aportó 50 centavos para que estos se llevaran a cabo. Te invitamos a mantenerte informado con la versión impresa, las redes sociales y el portal web de El Universal.